La canción Siempre que te pregunto ¿De cuándo? ¿Cómo y dónde? Y siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo ¿Hasta cuándo?